Hola, mi nombre es Carolina Franco. Trabajo en Swap, en el área de desarrollo. Lo que hago es desarrollar aplicaciones de Nios, que es tal cual de hacer una aplicación de las que bajas de rastro. El ambiente laboral aquí es muy padre. Nos llevamos muy bien entre todos. Es un ambiente como de confianza. Puedes decir lo que piensas y puedes asegurarte de que eso que piensas lo van a escuchar, lo van a respetar. Y sobre todo, que vas a tomar en cuenta. Para trabajar aquí, necesitas ser autodidacta, trabajar en equipo, tener buenas ideas y decirlas para que puedas mantenerlos juntos y defenderlos para que llegue a producción. Aquí tenemos cinco valores. El primero es Radical Candor, que es honestidad radical. Decir lo que piensas, no con afán de molestar, sino con afán de decir la verdad para que las cosas salgan lo mejor posible. Otro es Be Cool, que seas cool, tal cual, que disfrutes lo que estás haciendo. El otro es que somos customer fanatic. O sea, eso quiere decir que queremos hacer lo mejor para nuestros usuarios. Tenemos otro que es Always in Beta. Always in Beta significa que siempre vamos a estar innovando, que no es la última versión que sacamos, sino que vamos a hacer más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y el último, que es el Bold, que significa que tenemos espíritu emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!